Música 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 La perdí con la esperanza de pebera fue sufrida Seaba parte de la vida, hey, hey, se acuñeje Sengo y mene a nacer entre los signos más buenos A lleve, punde y seiro, apucante se lleje La suerte cuando hay hora y como a gente en cualquier momento Se copé, vale, contento, cueve, are, en el cobe Y ya, ya, vengo a hacer, da, hey, ne, colabó Más que la suerte de poli, ya era muy pola vez Música La perdí con la esperanza de pebera fue sufrida Música 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 Y por apesar el coro he gozado de una buena vida A niente que algún día me perellure Desapare tu paz entre tus seres queridos En el momento preciso yo animo La hipotaico sea no es suerte Desapare tu paz entre tus seres queridos Y en el momento preciso yo animo Y en el momento preciso yo animo La hipotaico sea no es suerte Pero ya no puedo ir Música 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 Aquellos tiempos pasados, mamón, y hoy viene cojana Y espero en el pilu, mamá, ayú, santa, jeser Y que tú, jamás a ver, con nuestro bello recuerdo Donde le voy a llave, no se vea, ayú, amó, güey Que está más llere, llere, oí, güey, pija de ceba Ande vea por ando ceba, reí, mara, no llépe Si no se entemece, el gusto se colasome A etan debe entonces, no sembra así, pico de Y que tú, jamás a ver, con nuestro bello recuerdo Es esa cuapa, anda y gusto, hija, pese, chico, vero Y a ver, aran, güey, maco, eco, gebere, ñeño, quebrantá Peo a la pensaja, en mi bonde, en sencilla palabra Yaño organizana, hoy mero, añete, yaño hay fúfora Música Toda esa humiña, ya se va con su propia vista Hoy, alegría, ya hay puro güey, déjame sinceridad Están ningo ahí, o servibaraña, debe de ejemplo Música O lo vi a ver, cué, cuándo, ye, eva, no hay coja, ño Música Ande en Corico, o sea, sabe, ya lo vi a pecuento O corre, cué, 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 cué Música 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 Esa escoja, güero, viena, apetele y cobe Pero hay tenta llelure, hay que a tu ramo morante Erequena, a tu amante, se enteró, hay coja, güey Música 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 Animar de equivocar, humildes de pensano Anaycoma quebrantanore, yo y semo enloviar De coime baracoa, de pucasa de covere Amo y maseñe huequi, ni engare ya popa Cabasquepe yo topa, un pese de cobiaren Que evapu tranquilamente, superemo meu pai Música 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 Y donde ve la gente, va a irse a pasar a sufrir Y donde ve la gente, va a irse a pasar a sufrir Y donde ve la gente, va a irse a pasar a sufrir Y donde ve la gente, va a irse a pasar a sufrir Projeta, trigueñita El destino se obliga La impotente, mi querida Seguí de la sanay Sajuejante, ayoyero Trigueñita, ayuquilte Le embajenase el corazón Pero se dejo ver Le embajenase el corazón Pero se dejo ver Música 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 Ayoyeja a la gente será Yañandeo yupe maná matrijeñita yuquete Yañandeo yupe maná matrijeñita yuquete Upeza Marteñico, a ese año es consolado Ajá y cuba el cajezaro y cojente se volque Ambo asumica tuerte, ajá e tambo jazante Si me voy pensé a volante, a la suerte de donde Oye, eva, cojentú, leje calor de estos panes Bebe mi, te ande ahí con ese lunar ya po' bebe Ajá, ajá, tango a ella y tú, tape, mire, que hay que Se te yúte cuando hice, ne hay o de desayun Un paro pisea y cojue, ajá, samante, ajá, saman Iba ahí, hija y porá, vamos pa' y veamos yo parar Na memeya ya tartá, ya ya hueco, sapu y ante Se te yúte y se lo apucante, ja, se minte, ay cual Por miedo se deje viva, cojado y que en la escama Reco te veré, ya por amas, negros, 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 negros Un miro y po' talla, po' co' sapu y caro morante Se te yúte, ajá, por antes, o pa' y samante, ja y co' Pa' elegirte, ajá, samante, ja y co' sapu y caro morante Pa' elegirte, ajá, samante, ja, 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 samante Música 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 Él es siempre de feliz Música Y te vas a hacer tu pasión, a la pérdida de lo que hay, de gente que rogaba, ay, costa, güire, chuyé, de gente que rogaba, ay, costa, güire, chuyé. Y te vas a hacer tu pasión, a la pérdida de lo que hay, de gente que rogaba, ay, costa, güire, chuyé, 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 chuyé. Y te vas a hacer tu pasión, a la pérdida de lo que hay, de gente que rogaba, ay, costa, güire, chuyé, 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 chuyé. Música 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 La esperanza Música 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 Música